El gobierno aseguró que la crisis migratoria venezolana se está desbordando, además de la falta de recursos, ya hay en el país 20 mil menores que han nacido en suelo colombiano. El canciller colombiano aseguró que el gobierno no tiene recursos para abarcar la crisis migratoria, que ya desbordó la capacidad fiscal de Colombia. A la fecha se ha recibido sólo el 21% de los recursos previstos para nuestro país, es decir, 69.3 millones de dólares. Preocupa al gobierno colombiano la falta de recursos y la creciente demanda de servicios por parte de más de 1.200.000 migrantes y 63.000 que pasan a diario por nuestras fronteras. Mientras que en 2015 se registraron 1.475 atenciones en urgencias de salud a venezolanos, al cierre del 2018 ese número ascendió a 131.958. Un crecimiento desmesurado. La alerta del gobierno también se debe a otro elemento abordado por Redman Noticias en su especial La Otra Venezuela, el futuro de los miles de niños de padres venezolanos que están naciendo en territorio colombiano e incluso están en riesgo de apatridia. A la fecha más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil. El gobierno es consciente de esta situación. La decisión que se ha tomado es la de avanzar en la definición de una política de Estado en esa materia. Preocupa además que según la proyección hecha por el Fondo Monetario Internacional, esta grave crisis migratoria tendrá un impacto del 0,5% del Producto Interno Bruto del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!